Aprendo en casa Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo video de Aprendo en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de personal social, con la actividad titulada Conocemos los impactos de algunas prácticas de la agricultura en la biodiversidad Veamos de qué se trata Para poder empezar, vamos a conocer cuál es nuestro propósito para el día de hoy Hoy vas a reconocer información sobre algunas prácticas favorables para una agricultura que cuide la biodiversidad Lee el diálogo entre Rosemary y su hermano Rosemary y su hermano mayor, Pedro, caminan por el huerto familiar, donde cultivan diferentes productos para su alimentación Ella dice Pedro, está bonito nuestro huerto, las plantas atraen mariposas, abejas y pájaros que nos alegran con su canto Sí, debemos agradecer al abuelo porque con su esfuerzo hizo este huerto muy bonito Mira Pedro, aún se ve el humo de la quema del pasto que cortaron Creo que no debieron quemar y provocar tanto humo, tanta contaminación Algunas personas queman los pastizales y bosques para tener mayores espacios para cultivar Otras creen que así rebrotará más pasto para sus animales ¿Y qué sucede con los animales y las plantas que viven allí? Observe que algunos animales que vivían allí han desaparecido Ojalá hayan escapado y encontrado un lugar seguro donde vivir Pienso que ya no deben hacer esto en las chacras porque perjudican a todos Rosemary, papá dijo que esta práctica ayuda a eliminar plagas y enriquecer los cultivos Mi maestra nos explicó que estas prácticas se deben evitar Pues dañan la biodiversidad Ya sé, averiguaré qué otras formas hay de enriquecer al suelo y hacerlo más fértil sin perjudicar la biodiversidad Luego de analizar el caso, reflexiona y responde De acuerdo con el diálogo, ¿qué les preocupa a Rosemary y Pedro? ¿Recuerdas qué les preocupa? Claro, les preocupan los animales que vivían en esos lugares Y también saber alguna forma para enriquecer el suelo y hacerlo más fértil sin perjudicar la biodiversidad ¿Esta práctica se da en tu comunidad? ¿Qué opinas de ella? Ah, en nuestra comunidad he visto que a las afueras de la ciudad sí se realiza esta práctica Y opino que es muy malo para la naturaleza ¿Cómo crees que esta práctica afecta la biodiversidad? ¿Cómo la afectará? Claro, la afecta de manera negativa porque contamina los suelos y provoca la desaparición de animales Algunas acciones que realizamos en la agricultura podrían dañar la biodiversidad e incluso el suelo Pero no todas las acciones humanas impactan negativamente en la naturaleza Cuando se desarrollan acciones en beneficio de la biodiversidad La agricultura se vuelve sostenible Es decir, amigable con la flora, la fauna y los suelos Entre las acciones que se realizan en la agricultura sostenible se encuentran las siguientes Rotar cultivos Que consiste en alternar el cultivo de diferentes plantas para reponer los nutrientes del suelo consumidos por el cultivo anterior Esta acción logra un mejor control de plagas, enfermedades y malezas Promover el uso de abonos orgánicos como el compost y la aplicación de insecticidas ecológicos Gestionar el agua para la agricultura Y para el uso directo de las familias que viven cerca de los campos de cultivo Para conocer más sobre estas acciones Veamos la sección de recursos donde encontramos información muy interesante Titulada La rotación de cultivos Una técnica amigable con el ambiente Para que la agricultura sea amigable con la naturaleza Es necesario realizar una serie de acciones Entre las que se encuentran la rotación de cultivos Esta técnica agrícola consiste en sembrar diferentes cultivos de manera sucesiva en un mismo suelo a través del tiempo Como se aprecia en la ilustración Si se divide el terreno en cuatro partes Se siembra un diferente tipo de cultivo en cada una Y rota con cada cosecha Los siguientes gráficos nos muestran cómo es el proceso Observa la siembra en el primer periodo En el espacio 1 vemos ciertos vegetales Ahora en el segundo periodo vemos que esos vegetales que estaban sembrados en el espacio 1 En el segundo periodo estarán sembrados en el espacio 2 Van a ir rotando en cada periodo Ahora en el tercer periodo vemos los mismos vegetales en el espacio 3 Luego en el cuarto periodo los veremos en el espacio 4 Y así van a ir rotando cada vez Igual todos los vegetales que están sembrados en los otros espacios Esta forma de rotar los cultivos permite que los suelos no pierdan nutrientes y no se empobrezcan Los principales beneficios son Control de plagas, enfermedades y malezas Hay plagas que se desarrollan en el suelo porque se alimentan de un tipo de planta Lo mismo ocurre con las malezas que crecen siempre al lado de ciertos cultivos Si se cultiva la misma planta en un mismo lugar una y otra vez año tras año Esas plagas y malezas aumentarán en ese sitio Sin embargo si se cambia el cultivo Tanto las plagas como las malezas serán controladas Sin necesidad de uso excesivo de pesticidas que maltraten el suelo Aumento de los nutrientes residuales en el suelo Los fertilizantes que se agregan al suelo mejoran la nutrición de las plantas Pero también algunas plantas pueden aportar nutrientes al suelo Esto beneficia a los próximos cultivos que crezcan en el mismo terreno Favorece la biodiversidad del suelo Cada cultivo atrae una fauna determinada Ello promueve que el suelo mantenga su diversidad Y sea más rico en nutrientes para las plantas En conclusión podemos decir que la rotación de cultivos Permite detener el aumento de las plagas, enfermedades y malezas de un cultivo Así como generar una mejor distribución de nutrientes en el suelo Por lo tanto, practicar este tipo de acción aumenta la producción del suelo Y disminuye los riesgos en los cultivos En la Sierra del Perú se desarrolla esta práctica que beneficia la biodiversidad del país Luego de analizar el recurso, reflexiona y responde ¿Por qué la rotación de cultivos favorece la práctica de una agricultura que cuida la biodiversidad? ¿Por qué será? Claro, porque al cultivar rotando los cultivos Se pueden evitar malezas, plagas y enfermedades Además, se enriquece el suelo con los restos de diferentes cultivos y animales ¿En tu comunidad practican la rotación de los suelos? ¿Qué otras prácticas favorables para la biodiversidad realizan en la agricultura? ¿Esta práctica la realizan en tu comunidad? No, ¿verdad? En nuestra comunidad no lo hacen mucho Porque vivimos en una zona urbana No hay muchos campos de cultivos cercanos Pero si nos alejamos un poco de la ciudad Vemos que los sembríos son siempre los mismos A partir de las actividades que desarrollaste Responde la pregunta que hizo Rosemary ¿Cómo podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Cómo podría ser? Podría ser rotando los cultivos para no dañar ni deteriorar la riqueza de los suelos También evitando el uso de pesticidas y en su lugar usar abonos naturales Reflexiona ¿Cómo podemos ayudar a Rosemary a orientar a sus vecinos A mejorar sus tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? ¿Cómo lo podrán hacer? Claro, hay que recomendarles que deben rotar los cultivos También gestionar el agua para la agricultura Y promover el uso de abonos orgánicos o naturales Y recuerda La agricultura sostenible permite cultivar Y al mismo tiempo preservar y cuidar la biodiversidad ¡Felicitaciones! Hemos terminado con la actividad No olvides completar la reflexión sobre tus aprendizajes Recuerda Cada día me sorprendes más ¡Felicitaciones por la actividad del día de hoy! Espero que este video te haya gustado Y que te sirva para desarrollar esta actividad Cuídense mucho Y nos estaremos encontrando en un próximo video Con una nueva actividad de Aprendo en Casa ¡Felicitaciones por la actividad de Aprendo en Casa! ¡Felicitaciones por la actividad del pasado! ¡Felicitaciones por la actividad del decided allowable! Gracias por ver el video.